vamos vamos de batalla gracias a dios gracias a ustedes los que nos permiten estar una vez más pero esta vez estamos hablando sobre lo que marcó la independencia de nuestra república dominicana la batalla del 19 de marzo que fue la batalla con la cual se consagró la proclama de la independencia que se había sucedido el 27 de febrero del año 1844 y el 19 de marzo de 1844 ese enfrentamiento de las tropas dominicanas con las tropas haitianas realmente es lo que define nuestra independencia la batalla del 19 de marzo fue la primera gran batalla en defensa de la independencia dominicana y se libró en el 1844 una fuerza de 2.500 soldados dominicanos una parte del ejército del sur dirigidos por el general pedro santana derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano este acontecimiento se produjo en asua de compostela lo que implicó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que se pusieron de manifiesto en el trabucazo del 27 de febrero del 1844 entre los soldados se hallaban jóvenes asuanos que habían sido entrenados por antonio duvergé y francisco soñé apolinar antonio de león medrano nació en la ciudad de asua de compostela un 20 de enero es educador historiador escritor y gestor cultural declarado por el ministerio de cultura como porta estandarte de la cultura y el quehacer artístico de asua su pasión por la historia y la pedagogía le llevaron a titularse como licenciado en educación mención ciencias sociales en el centro de estudios profesionales actualmente forma parte de las directivas de importantes instituciones que impulsaron el desarrollo de su provincia en diferentes ámbitos como son instituto duartiano director de historia en el centro regional de investigaciones históricas arqueológicas y antropológicas ha sido presidente en diversas ocasiones en los comités de fiestas patrias y patronales de asua mi saludo apolinar adelante qué honor verle cómo se siente bien bien gracias a dios bienvenido a su al favor el cinturón aquí tenemos que asegurar asegurarnos un dato que quisiéramos preguntar nosotros respecto a lo de esa batalla de asua la batalla del 19 de marzo sabe que la historia se va cambiando se van dejando elementos se van olvidando momentos y actores principales que nosotros podríamos decir que aunque todos los años se hace una celebración la situación protocolar y con la rigurosidad que así lo amerita por la presencia de las autoridades y principalmente del presidente de la república pero qué elemento como aporte histórico nosotros podemos decir que hay que resaltar y hacer conocer por esta generación bueno el hecho mismo de que la batalla de asua del 19 de marzo del año 1844 emerge con una especie de muro de contención para evitar las pretensiones de los haitianos de nuevamente ocupar la totalidad de la isla y que sea el escenario el terreno de asua que haya servido como plataforma para evitar que se materializara el interés del presidente de esos momentos charles era le da una gran trascendencia pero como dato importante y trascendente podemos decir lo siguiente el enfrentamiento que se da entre un ejército bisoño un ejército sin sin experiencia frente a un ejército que constituía la plataforma más importante de todo el caribe los haitianos venían de lograr su independencia en el año 1504 o sea que tenían experiencia tenían experiencia tenían armamentos los armamentos modernos que tenían los franceses en haití cuando se da la independencia mueren alrededor de 3500 franceses y la población francesa en haití era de 11.000 lo que significa que murió casi el 50% de los franceses que residían en haití tuvieron que venir a esta parte de la misma parte de la isla y los demás murieron y todos esos armamento se quedaron en haití eso significa que cuando el año en el año 1500 1822 cuando haití ocupa la totalidad de la isla específicamente en diciembre del año 1822 eso significa que haití lo hace constituyendo el ejército más poderoso la salma más moderna del caribe en esa época hasta el año 1844 que es cuando se produce la independencia nacional y para consolidar esa independencia viene ese ejército superior en número y en armas frente a un ejército sin experiencia lo importante es que frente a la numerosidad a la experiencia militar de charles heraldes de salines de boller y todas esas personas el patriotismo que embriagaba las mentes y los corazones de estos hombres fue superior logramos vencerlo el deseo de libertad o sea el deseo que sembró a través de la tributaria el deseo de nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o sea ya había un deseo vehemente de mantener la libertad de mantener la independencia otro dato que podríamos decir novedoso es el hecho de que muchos soldados desconocidos que vinieron del este un soldado agriberto pion de igüey jugó un papel sumamente trascendente fue un héroe de la batalla ese hombre vino de igüey con Pedro Santana y nadie lo menciona Lorenzo Araujo de San Cristóbal que vino con otros soldados de San Cristóbal y nadie lo menciona entonces el momento nosotros de rescatar tanto a pion como a Araujo estamos rescatando a los a protagonistas importantes en una hazaña que catapulta a ASWA como la plataforma más importante en el proceso de consolidación de nuestra independencia nacional el hecho de que nunca lograron pasar más allá del número eso significa la importancia no solamente de la batalla del 19 de marzo sino las otras batallas que se libraron en ASO ahí tenemos la primera batalla naval de Tortuguero que se lleva a cabo el 14 de abril del año 1844 y qué importancia tiene esa batalla ahí nace la marina de guerra hoy armada o sea la armada dominicana nace en ASO en ese primer enfrentamiento que se da la batalla de Tortuguero fue la primera batalla naval de la guerra por la independencia dominicana y se libró el 15 de abril del 1844 en Puerto Tortuguero ASWA una fuerza de tres goletas dominicanas dirigidas por el comandante Juan Bautista Cambiazo derrotó a tres buques de la armada haitiana aunque fue un combate menor determinó la supremacía naval de la república dominicana sobre Haití hasta el final de la guerra 6 días antes de la batalla del 19 de marzo se da el primer enfrentamiento el bautismo de sangre y se da el nombre de bautismo de sangre porque el militar responsable de dirigir las fuerzas dominicanas afuentes haitiana Fernando Tavera fue herido en esa oportunidad Fernando Tavera y Neiva en la fuente de rodeo y quien reemplaza a Fernando Tavera un asuano ese asuano se llama Vicente Noble Vicente Noble ocupó la posición de Fernando Tavera logra retener mantener durante algunos días a las huestes haitiana en esa parte del sur y permite que pueda Santana llegar el 18 en la tarde con más de mil hombres del este o sea esa estrategia establecida por Antonio Duvergé de enviar a Dionisio Reyes Dionisio Reyes a Fernando Tavera y a Vicente Noble a Neiva permitió que Pedro Santana llegara a Asua con su soldado del este el 18 de marzo en la tarde por eso nosotros también logramos tener un ejército que aunque bisoño sin experiencia pudiéramos enfrentarse enfrentar a los soldados haitianos encabezado por el propio presidente de Haití en el año 1882 llega a Asua don Emilio Crudón Emilio Crudón el autor de las notas gloriosas de nuestro himno nacional llega a Asua como director de la escuela Perseverancia la escuela Perseverancia era una escuela que seguía los patrones de la escuela de Escolástica de Eugenio María de Hostos es Eugenio María de Hostos quien envía a Emilio Crudón la escuela hostosiana hostosiana o sea la escuela hostosiana que es la base de nuestro de lo que es la escritura nuestra la escritura nuestra y el formato educativo dominicano exactamente es así entonces llega Emilio Crudón y quien se convierte en secretario de don Emilio Crudón es un bardo un poeta suano Bartolomé Olegario Pérez Bartolomé Olegario Pérez después que Emilio Crudón sale de Asua en el año 1887 es quien ocupa la posición de director de la escuela Perseverancia entonces ese Emilio Crudón entonces ese Emilio Crudón vivió en Asua lo reemplaza Bartolomé Olegario Pérez autor de la obra Margarita una obra poética sumamente importante Asua empieza a llamarse en esa época a Atenas del sur porque de esa escuela surgieron los educadores que más adelante van a llevar la semilla de la educación a otros lugares del país encontramos por ejemplo que en San Juan de la Maguana el icono más importante de la educación sanjuanera es Mercedes Consuelo Matos o sea la educación de San Juan de la Maguana se fundamenta en las enseñanzas de Mercedes Consuelo Matos que surgió de la escuela Perseverancia pero de esa escuela Perseverancia surgen cuatro hermanas las hermanas Bucarelli estas mujeres se van en la década del 40 a la provincia de Peravia, Baní y desarrollan una labor educativa sumamente importante y de una de estas mujeres de Doña Colombina Bucarelli nace un gran periodista dominicano que en la actualidad es el director del listín diario Miguel Francuno la verdad que realmente estos aportes uno tiene que agradecerlo y reconocerlo sobre todo un aporte de manera cultural que nos ha podido dar esta tarde a nosotros como un nacimiento más del valor histórico de lo que ha representado ante nuestra sociedad para la provincia de Compostela de Azua así que agradecemos que nos haya dedicado este tiempo y que nosotros podamos decir que una vez más vamos hacia el aporte y vamos hacia la oportunidad del aprendizaje gracias, gracias Fabio, realmente los privilegiados somos nosotros los azuanos que en este día hemos tenido la oportunidad de ofrecer algunos datos importantes sobre la importancia histórica, cultural y económica que tiene nuestra provincia y un programa de tanta importancia con una audiencia que podemos decir una audiencia cautiva porque los dominicanos frente a este programa tuyo que tiene la particularidad que es el único programa que no hay que ir, va, ustedes yo creo que tienen un nombre apropiado, vamos porque ustedes van al lugar, ustedes conocen la realidad ustedes pueden ir a los programas tradicionales, van los políticos y dicen nosotros construimos en Azua 18 centros comunales pero aquí ustedes van a ver los centros comunales y van a reconfirmar lo que pueda decir por lo tanto esa es la importancia de un programa de esta naturaleza y todos estos aportes contribuyen a dar a conocer las potencialidades de Azua Azua es un pueblo de una historia extraordinaria está conformado por 10 municipios, 22 distritos municipales, 156 sesiones y 302 paradas esta es la plaza que honra a los héroes de la batalla 19 de marzo de 1844 y lo más importante es que en este lugar se escenificó la principal batalla o sea en este lugar, o sea el parque no está aquí por casualidad está aquí porque realmente se libraron aquí están los nombres de las principales batallas este cañón que realmente no fue el que se utilizó en lo que se llamó Resolí Resolí fue uno de los lugares escogidos por la estrategia de Antonio Dubergé para la batalla ahí estuvo Antonio Dubergé y estuvo un soldado importante, Vicente Noble enfrentándose a los haitianos que venían por el área de San Juan de la Maguana entonces aquí honra fue llamado Fuerte de Resolí si, el Fuerte de Resolí esta plaza se construye en el año 1957 por un gran muralista, por un gran pintor, escultor español Antonio Prasbentor, Antonio Prasbentor, que era esposo de una asuana levantó este monumento en el régimen de Rafael Leonidas Trujillo del otro lado podemos ver los nombres de los principales héroes aunque hay otros nombres que no son mencionados aquí encontramos por ejemplo a Marcos Medina, José Lejer, Juan Esteban Seara Feliciano Martínez, Manuel Mora, José del Carmen García, Matías de Vargas, Nicolás Mañón Vicente Noble, Francisco Soñé, Antonio Dubergé y Pedro Santana pero no está el nombre de Pión, un soldado del Este ni el de Araujo, de San Cristóbal o sea, hombres que también supieron con arrojo y valentía defender la dignidad de la patria en ese sentido creo que hacen falta, hay que rescatar otros grandes hombres y también mujeres que hicieron posible nuestra independencia nacional yo creo que la historia hay que reescribirla hasta tanto... hay que actualizarla o actualizarla, vamos a utilizar el término actualizarla pero es necesario rescatar lo que pasa es que la historia nunca se termina no, no, no no podemos decir que ya esta fue la historia, no la historia siempre hay descubrimientos, hay aportes, hay datos relevantes y sobre todo nuestra historia que es tan reciente porque nuestra historia es reciente a pesar de que todos la calculamos de la edad por medio del hombre no de la edad de la vida de un país nuestra historia ha sido mal contada es así, es así todavía hay intereses que han prevalecido al momento de contar nuestra historia y eso es algo que yo quiero dejar aquí establecido la historia de lo que son desde el régimen de Lilis hasta los gobiernos de nuestros días todavía no han sido contadas como debe de ser no, no, no ¿por qué? porque existen intereses que se anteponen por una u otra coyuntura y situación pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ayudar a aportar esos datos para que nuestra historia se vaya aclarando y vaya dándole la importancia a los que realmente la tienen y también empiece a señalar los castigos a los que se lo merecen porque tenemos héroes pero también hemos tenido nuestros villanos es así la historia es la huella del hombre el hombre va dejando huellas y esas huellas se convierten en historia el hombre es un ser histórico y yo creo que por lo tanto el hombre tiene que ir catapultándose en la medida en que sus acciones se vayan identificando con la identidad de los pueblos la mejor forma de hacer historia es hacer lo que los pueblos quieren de nosotros y esto es historia esto es historia esto es historia vamos vamos a decir que realmente aprendimos que realmente recordamos y que realmente estuvimos de batalla la batalla de Aswa la batalla del 19 de marzo la batalla que demostró que en nuestro país había hombres con valor con coraje y con la intención de defender la soberanía y la independencia de la república es para nosotros un motivo de orgullo y de celebración nuestro 175 aniversario de la celebración de esta batalla del 19 de marzo es realmente algo para disfrutarlo y para reconocer ese gran valor de los hombres que lucharon dentro de esa batalla Pedro Santana Antonio Duvergé fueron los grandes héroes pero Pedro Santana y lamentablemente el sentido de la historia lo ha condenado aunque Antonio Duvergé se puede considerar el gran héroe de toda esta lucha y nosotros tenemos que reconocerlo así al regreso es aquí por ejemplo los diferentes pisos poliares que tiene una planta de tabaco vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto vamos a ver como la industria del tabaco específicamente la aurora una empresa emblemática una empresa tradicional una empresa que es no solo un símbolo a nivel comercial de este producto tan preciado y distinguido en todo el mundo sino también una empresa que ha marcado la forma de producir el tabaco en esta semana vamos a ver como la gente se involucra y se entrega para poder dar de sí y con sus manos y una selección muy bien definida logra hacer un buen tabaco una motivación para nosotros venir hasta Santiago de los caballeros a conocer este proceso de hacer un buen tabaco así que ojalá y se pueda apreciar se pueda aprender y reconocer esta gran labor La Aurora fábrica de cigarros más antigua de la República Dominicana fundada el 3 de octubre del 1903 por Eduardo León Jiménez hoy La Aurora tiene presencia en los cinco continentes y más de mil empleados es una gran compañía moderna con una oferta diversificada enorme prestigio y presencia en mercados de todo el mundo su crecimiento ha sido continuo y sostenible desde que se fundara en el 1903 sin embargo desde su fundación por Eduardo León Jiménez hasta hoy liderada por su nieto Guillermo León los valores de la Aurora son los de una empresa familiar honestidad integridad pasión por la excelencia buenas maneras empresariales con proveedores y empleados don Manuel don Eugenio Polanco un honor vamos a ver nuestro showroom allí que le va a encantar lo que Eugenio tiene que explicar vamos a la experiencia bienvenidos a nuestro showroom aquí vamos a tener una panorámica del proceso completo de producción de tabaco donde primero vamos al campo y elegimos en las cosechas lo que son las plantas más saludables y de mayor tamaño porque son las que se van a usar para la producción de las semillas de nuestras cosechas o sea tiene que ser desde ahí comienza la clasificación continua la elección continua de lo mejor que podemos conseguir en el tabaco desde ahí es el inicio con el cuidado para poder llegar al producto final exactamente entonces aquí por ejemplo esta es una planta que fue elegida para la producción de semillas donde ustedes ven ahí que se le pone una bolsita arriba para proteger la variedad porque normalmente en los alrededores se cultivan variedades distintas que van a ser distintas en el sabor en el aroma en el color textura forma tamaño y hasta la fortaleza distinta de todas las variedades exactamente entonces una vez tenemos las semillas ya secas cada una de estas semillas puede contener de dos mil a cinco mil semillas dependiendo de la variedad y en un gramo un gramo puede contener hasta de ocho mil a nove mil plantas hay que verlo minúsculo normalmente 95% germina entonces es por etapa este proceso de producción en bandejas nos toma aproximadamente seis semanas después de seis semanas y que ya tienen aproximadamente de seis a siete pulgadas dependiendo del tamaño entonces se procede al proceso de trasplante en el campo ya en el campo dependiendo de la variedad toman más o menos dos meses ya cuando tienen el tamaño de acuerdo a la variedad se procede al proceso de recolección donde se hace de abajo hacia arriba por piso foliar y aquí por ejemplo los diferentes pisos foliares que tiene una planta de tabaco donde encontramos el ligero que no es nada ligero porque aquí el tabaco como recibe más sol concentra mayor cantidad de nicotina y es un tabaco de más fortaleza aquí tenemos el vicio este tipo de tabaco de la parte media nos va a ayudar bastante en lo que tiene que ver con el sabor y el aroma mientras que por ejemplo el seco tiene su sabor tiene su aroma tiene su fortaleza pero mucho menos estas hojas son más para la combustión para la combustibilidad ahí es que radica cuando tú haces un buen blend dependiendo de la posición foliar de la mata entonces tú tienes unos sabores que otros cigarros no tienen entonces como decía Manuel nosotros vamos a elegir hojas de tabaco diferentes pisos foliares que van a ser ligadas para nosotros conseguir eso que buscamos en una vaca determinada dígase el tema de la fortaleza del aroma del sabor o sea la combustibilidad que tiene que tener bueno o sea que nos toma prácticamente todo un mes la recolección luego de que se recogen las hojas pasan al al rancho de secado o curación esta es la planta de tabaco así este es un tamaño promedio exactamente de esta variedad porque usted se va a encontrar las variedades que ha sido para nuestro hecho mira la idea de tener este showroom es porque no durante todo el año tú puedes ver la cosecha la cosecha son tres meses noviembre diciembre enero una vez en febrero entonces ya los otros meses no hay tabaco en el campo la gente quiere ver una hoja de tabaco entonces creamos este showroom de etapa la cuidamos todos los días hasta tener plantas que tú puedas llevar el año regularmente cuando uno transita hacia Puerto Plata en la zona Camino Navarrete todo ese es un escenario de tabaco en la época de diciembre a lo que nos ha tocado venir a pasar un final de año en esta zona nos hemos involucrado hemos visto la belleza de esa de toda esa plantación así es esa es la zona mil por mil el valle de Cibaba completo que es la zona donde se cultiva el mejor tabaco del mundo lo tenemos nosotros es un privilegio para nuestra tierra así es entonces ustedes ven que para la producción de tabaco se necesita un terreno franco entonces con un nivel de pH de aproximadamente 5 o 5.5 casi llegando alcalino para nosotros poder producir un tabaco de primera calidad entonces después de la recolección 7 semanas de secado o curación que se le llamamos ahí es donde los almidones de la planta se convierten en azúcares y esos azúcares son los que nos van a posibilitar el proceso de fermentación claro en otras palabras las hojas verdes se transforman en amarillas y amarillas a marrón que como tú lo puedes ver en los ranchos cuando vamos esto es una simulación de un rancho en el campo entonces después el proceso de empaque de las hojas donde se van esa es la recolección si ya en yute o cerones lo traemos de campo a almacenes a la fábrica a ser procesado es interesante esta partecita aquí que me gustaría que Manuel también aportara parte de sus conocimientos mira el simular eso que tú estás viendo ahí en la foto es algo similar a esto simulamos una troja le llamamos troja troja es mucho tabaco junto para fermentar que es como eso como tú lo veas eso agarra una temperatura de 112 grados que tú no puedes dejar que llegue ahí tiene que cambiar ya lo están cambiando de un lado a otro la temperatura tú le pones un temómetro que lo tiene dentro ese temómetro te dice a ti cuando debe cambiar y puede por la facilidad de combustión puede existir que un proceso se afecte si 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 se pasa de temperatura el tabaco se quema tú no vas a ver el fuego lo que vas a ver es el humito pero cuando tú agarras una hoja de esas que están ahí ya perdida la calidad y se destruye va como si tú le echaras agua a una sevilleta tú ves que se se barata así mismo pasa con la hoja luego se hace en el proceso de palilla de aquí hacia acá tipo pantalón miren esas dos mangas parece como un pantalón después que uno lo deja para la tripa para la parte interna para la tripa acuérdate que tú sabes que un cigarro tiene tres componentes tiene la capa la capa que es la parte lo que le protege el capote que es para agarrar la tripa y la tripa todo lo que es tripa se le palilla así entonces se hace la cuenta de tres partes de tripa el capote que es lo que mueve la tripa como dice Manuel y luego de que se prensa el empuño se le pone lo que es la hoja exterior que nosotros le llamamos capas ¿alguien tiene un tabaco encendido en este momento? no bueno yo voy a encender uno si no el tema de uno elegir el lugar primero luego el tiempo porque una vez que uno lo enciende tiene que terminarlo después entonces yo lo que hago es que lo sacudo cuando lo corto porque a veces se queda una poquita de paja aquí en la cabeza y uno cuando lo lleva a la boca a veces esa es la parte que alguna vez uno ve a la persona entonces no se pone el perfume en las manos porque el tabaco lo absorbe inmediatamente pues casi como el vino entonces uno lo pone así después del tema de la nariz entonces a la gente se les recomienda no utilizar perfume o por lo menos poder ser algo muy sutil demostrado estamos aquí estimulando la combustión un encendido perfecto exactamente luego le he hecho un poco de humo para asegurarme de que está quemando uniformemente ¿verdad? acuérdate que cuando uno enciende un cigarro no es como la gente piensa que es para fumar un cigarro el cigarro no es para fumar es para sentirlo es para disgustar entonces tiene un glamour que hay que un ritual que hay que hay que llevarlo hay que cumplirlo exactamente esa es la elegancia en el cigarro claro es como un buen trago en un momento mira como se sostiene por ejemplo todo lo que se lleva a la boca yo creo que tiene que tener su tratamiento sí tiene su ritual entonces tú comienzas a determinar las cualidades organolépticas del producto dígase sabor aroma el color el tema de la resequedad pero básicamente tú buscas los sabores como es vino cuando tú compras un vino ¿por qué te gusta un vino? un meló un chardonnay pero tú no puedes con los sabores el paladar lo agradable que se sienta en el paladar lo mismo vas a encontrar en los cigarros tú puedes decir cuando tú lo enciendes que tiene buen tiro perfecto pero hay que dejarlo que desarrolle para tú comenzar a hablar de aroma ir viendo el tema del sabor el tema de la fortaleza a medida que él va desarrollando él te va hablando el mismo cigarro te va a dar es un producto que realmente merece el elogio de todo lo que lo disfrutamos realmente que hay que ver este proceso de elaboración para tocar el valor del mismo porque muchas veces la gente no aprecia hasta que no lo ve hasta que no lo ve ese desconocimiento es lo que nosotros tratamos en este espacio de sacar hacia afuera de llevarle a la gente un sacrificio pero un conocimiento profundo en su elaboración en cada momento son esos detalles porque muchas veces a nosotros mismos se nos dice el fumar es perjudicial para la salud es cierto y le tememos pero también todo es perjudicial dependiendo del grado que se haga todos los excesos para comer cualquier tipo de alimento que en el cigarro no cabe se pone ese warning esa etiqueta por temas legales por temas legales pero no es dañino el cigarro es algo que no es de vicio que no es de adicción hay gente que se disfruta uno a la semana uno a la semana unos diarios va a depender hay gente que me dice que no yo es tres al mes no es exactamente como el tema del cigarrillo tú sabes y que lo que yo le digo por el temado por lo que contiene los elementos que contiene pero recuérdate algo de que el tabaco como sustancia contiene nicotina pero es nicotina envejecida que se hace un producto más noble a través del tiempo y no crea adicción dime que que es esto esta es una barrica que nosotros usamos para el extrañejamiento del tabaco la mayoría de fábrica añejan en en pacas nosotros damos seis meses o un año más esas son hojas normales para para hacerlo para madurar para añejar añejar hay toques tú sabes las cañas de azúcar traen sus propios nutrientes de la tierra esas notas de frutos tropicales pueden venir por ahí más las notas de tostadas porque recuerda que las barricas son quemadas por dentro entonces cuando tú tienes alguna nota tostada del grupo de la línea de la aurora es fruto de ese año que se da esos son los toques de discapacidad me gustaría también que Manuel diera algo del andullo pero ese es otro proceso tanto trabajo Manuel le dio mucho trabajo tú si mire ustedes saben que Manuel es nuestro master blender de la aurora nosotros desarrollamos nosotros desarrollamos un producto que se llama ADN ADN porque está muy arraigado a la cultura nuestra el andullo desde los tiempos de los taínos esa era el momento esa era la forma como ellos elaboraban su puro su cigarro ya no añejaban en toneles no añejaban en pacas añejar curar y fermentar todo era en este en este este formato ¿por qué? porque era fácil transportarlo de un extremo a otro en la isla imagínate tú transportar un tonel o una paca comparado con esto donde quiero ya cortaban y se daban sus cigarritos y también lo inhalaban para conectarse con los dioses ya hubo la pipa entonces la pipa aquí nace por el andullo y la aurora encontró la forma de cómo desbaratarlo para ser integrado a los superprimios y ha sido un éxito un éxito rotundo el ADN yo no sé ustedes si si claro aquí están los troqueles lo que es la prensa esta es la prensa de despalille que ayuda no se no se se considera como una máquina se considera se considera como una herramienta porque todo el proceso es manual el proceso de elaboración de cigarros pero esto ayuda mucho a la aquí está la vena principal de la agilizar el proceso luego tenemos las mesas del torcedor después de tiempo inmemorial se sigue la misma tradición simulamos lo que se usaba en aquella época un radio viejo tiene su prensa y tiene su empuño me imagino que ya ustedes saben lo que es el empuño y los componentes del cigarros nosotros ahora vamos a ver el proceso ya en su interior de la elaboración con el personal y la fábrica en sí continuamos al regreso y de que la gente sepa como se van construyendo las cosas el sacrificio que se tiene vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto para nosotros es más que una oportunidad una enseñanza porque realmente es un proceso poco conocido independientemente de tantos formadores que uno conoce pero el proceso en sí es una novedad y este espacio para nosotros de eso se trata de llevar novedades de llevar experiencias nuevas y de que la gente sepa como se van construyendo las cosas el sacrificio que se tiene porque es muy bonito ahora el producto terminado pero las horas de labor la inteligencia que hay que crear y ese día a día que en la elaboración de esto es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer ciertamente que sí ciertamente que sí la artesanía el arte de hacer un buen cigarro cada cigarro es considerado una pieza de arte es como cualquiera que hace un buen cuadro un pintor un artesano miren aquí el tema de la liga es muy importante porque si le pusiste unas hojitas de más y eso te va a comer muchas fortalezas que lo haría totalmente la marca la marca hay un panel de expertos de buscadores que se juntan todos los días a evaluar cómo van las marcas y vemos que hay algún tipo de cambio porque hay clasificaciones entre las mismas claro entonces nosotros tenemos más de 500 marcas que hacemos pero las marcas todas son ligas distintas ¿qué tiempo dura la planta en llegar a su a su término de maduración para llegar a la hoja? primero primeramente las semillas se riegan en los canteros en los semilleros o en bandejas flotantes de producción de plántulas ahí toman aproximadamente 6 semanas luego en el cultivo dependiendo de la variedad más o menos 2 meses luego en la recolección de las hojas que se hacen por piso foliar de abajo hacia arriba uno se puede tomar hasta un mes entero porque no se recogen todas las hojas juntas se van haciendo por etapas por etapas pero eso es la diversidad de hojas si se van al mente más o menos cada 4 días de 2 a 3 hojas dependiendo del tipo de variedad porque tú te vas a encontrar con variedades que te dan hojas más numerosas esto es bastante interesante entonces completo completo vamos a hablar de 6 meses en el campo sería un mes y medio perdón 6 semanas en el campo un mes y medio más 2 meses más un medio de recolección como 4 meses y medio aproximadamente y en cuanto entonces el proceso de envejecimiento el proceso de secado toma 7 semanas y luego de las 7 semanas del proceso de recolección pasa a un proceso de envejecimiento o sea duración 7 semanas envejecimiento un mínimo de 4 años antes de que para nosotros sea posible hacer un cigarro de calidad de febrero y marzo ya es el proceso de cosecha ya es el proceso luego viene la etapa de maduración y el proceso ya comienza las 7 semanas de secado los 4 años de envejecimiento y luego después de que se hacen que pasan por un proceso de desinfectación que dura 96 horas luego se añejan hasta 6 meses más de alguna marca hasta 2 años después de hechos o sea que es un proceso largo para poder producir un cigarro de primera calidad y en la aurora nosotros nunca apresuramos las manos del tiempo cuando se trata de hacer un cigarro de primera calidad por eso la tradición por eso la tradición porque la tradición es el día sería por la permanencia ustedes ven las variedades de tabaco como se diferencian son totalmente distintas las variedades se clasifican por tamaño por color por calidad los labrados a rota se mandan procesos mecanizados se pican bien y se usan en otros subproductos esto es de un color más claro esta más oscura sin ningún proceso adicional no 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 que son variedades que son así lo que se hace con tiro la fuerza que usted tiene que hacer para la luz esta es la zona de empaque esta es la zona de empaque esta es la zona de empaque la misma suavidad la suavidad de sus manos son capas muy finas se precisa de que sean mujeres que tengan el empaque hay marcas que son específicas para una época o para una cantidad de años es como ciertas reservas en el vino exactamente entonces la unidad no vio pues lamentablemente o hay unas propuestas hay cosechas de año en año que se les llovió mucho o les faltó lluvia te dan lo que se llama variación en el sabor por eso nosotros tenemos suficiente tabaco para producir los próximos 5 o 6 años para si hay un año que hay algún problema o algo que nosotros ahora el cosechero se va adaptando al clima también si vemos que está durando mucho para comenzar la lluvia la época que se precisa para producir un buen tabaco a veces hay que dilatarse hay que que retardar el proceso que postergar un poco el proceso de siembra buscando mejores condiciones en el clima y es que el clima es preponderante para poder producir tabaco de calidad ¿cuáles son los países más productores de tabaco? bueno, sí de los países más productores de tabaco negro recuerden que el que se usa es para los ciudadanos de tabaco negro nosotros en el empeño de producir más variedad entonces traemos tabaco de otros países para ofrecer más variedad al mercado y poder también mantener la competencia a nivel internacional claro, claro porque ya la diferencia sería desde el proceso aquí de cosecha de esa variedad y luego la elaboración o sea que es la diferencia entre una cosa y otra o sea que por una vez esas variedades son importadas pasan por un riguroso control de calidad pero también le hacemos otras cosas como más envejecimiento por ejemplo el tabaco llegó no, no vamos a darle un poco más de tiempo hasta que se ajuste a lo que nosotros realmente buscamos bueno ya eso es darle el toque de la aurora el toque especial de nosotros miren que es lo que sucede aquí en este pedacito que aquí se hace parte del rito taíno muchachos porque ellos creían ustedes saben que andaban con un dios cada uno andaba con su propio dios que se llamaba Semí entonces cada uno andaba con su collar con el Semí ellos decían los taínos los primeros habitantes de la isla que la mejor conexión que podía haber entre el hombre y los dioses era mediante el humo del cigarro cuando subía al cielo y se iba a las nubes y había una perfecta conexión con dios entonces como una forma era una especie de ritual si te quiere poner por aquí por favor atende el ritual es señal de éxito de agradecimiento por la salud el éxito y el bienestar aquí vamos a agradecer de aquí para jóvenes esto es aquí el proceso el proceso de envejecimiento del tabaco en barricas en barriles barriles que se usaban originalmente para la fermentación de ron añejamiento de ron pero que son usadas por nosotros para el envejecimiento de las hojas de tabaco de nuestros cigarros primero por ejemplo eso van dando unos toquecitos ya diferentes se queda ese remanente de aroma o sea de esa esencia entre las hendiduras de la barrica que el tabaco absorbe y da matices de aroma y sabor que son incomparables aquí vemos una una exactamente ok esta es la hoja pura el tabaco normalmente cuando uno lo hable lo coge con las dos manos y pone la nariz en el centro te puedo agarrar aquí agársame aquí por favor que aroma más penetradante huele huele para que tú veas entonces aquí se desmitifica porque mucha gente cree que y se siente la humedad que hacer un cigarro es muy sencillo se siente la humedad pero preciso de la hoja si esas barricas son excelentes ¿qué año más o menos de esa barrica? ¿qué tiempo tiene? de hasta 40 años ahí ya que oye cuando se queman como que se reviven y esos aromas como esos aromas amaderables maravillosos la verdad que sí porque vienen a la fábrica duran tres días con nosotros van a las cosechas ven el proceso en cosecha vienen a la fábrica aprenden a hacerlos esos mismos cigarros se los llevan después se les da un certificado avalado por el instituto del tabaco ¿esos a los representantes fuera? ¿a los representantes de la marca? ustedes mismos que quisieran venir y unirse al seminario pueden hacerlo también se van a hacer o se hacen cada tres meses donde la gente hace eso se le incluye alojamiento las comidas pero es maravilloso cuando uno viene aquí y hace el seminario y ya usted tiene consigo ese certificado que lo avala usted como conocedor recuerden que usted pasó por un proceso algo en las cosechas que vino aquí vio todo en la fábrica usted eligió su propia liga de las diferentes variedades de acuerdo a lo que usted entiende como fortaleza aroma y sabor es bonito lo que se hace nosotros somos pioneros en eso y allá arriba tenemos nosotros lo que se llama un cigar lounge para las personas que participan en los seminarios y dos aulas de instrucción para que la gente vaya aprendiendo cada cosa del proceso yo creo que hacer eso es pagar por una maravillosa experiencia usted sabe que hay gente que invierte en cosas materiales que un buen vehículo es que un buen celular cosas así materiales tierra para trabajar todo eso yo creo que invertir en una buena experiencia se queda por siempre y que crea una identidad entre el consumidor y la marca exactamente es algo que hay que también saber aprovechar hay que tenerlo en cuenta vamos a dar las gracias primero por el aprendizaje realmente para nosotros fue un gran conocimiento el involucrarnos en el proceso de como se fabrica un tabaco y hoy aunque no fume no soy fumador debo dar méritos y me uno a los que reconocen esa gran labor y a los que pueden apreciar y disfrutar de un buen tabaco la verdad que esos conceptos tan definidos en una marca como la aurora que se destaca primero por su gran calidad y por su gran tradición una tradición de empresa y una tradición de calidad realmente para nosotros es un orgullo es un orgullo para la república dominicana decir que cuenta con una de las empresas líder en el mercado mundial del tabaco eso tenemos que apreciarlo tenemos que reconocerlo y por qué no tenemos que seguir fomentándolo a que nosotros también valoremos su participación en la industria su participación en el orden económico lo que representa eso para nuestro país y pedirle a Dios que la suerte divina siempre esté con ellos esa gran visión de don Eduardo León es algo que tuvo su providencia así que vamos a esperar que el futuro siga siendo tan importante como el desarrollo de esta gran empresa así que nosotros vuelvo y digo estamos agradecidos estamos contentos y podemos decir que vamos a seguir apoyándonos vamos a seguir haciendo cosas para fortalecer la comunicación para fortalecernos nosotros como sociedad y para decir que la calidad se impone ante cualquier otra condición gracias a Dios gracias a ustedes y en la próxima también nosotros vamos y y y y y y y y y